Hermana, qué bueno que te pagaron, vine a buscar el dinero que yo te presté. Sí, hermana, me pagaron, pero este dinero no es para pagarte a ti. Pero tú me dijiste que te prestara dos mil pesos que tú me lo ibas a pagar hoy cuando te pagaran en tu trabajo y tú me dices eso. Hermana, entiende, este dinero no da para pagarte a ti, este dinero es para algo más importante. Pero es que tú tienes que ser responsable conmigo porque tú sabes que no podías prestarte ese dinero y yo te lo presté contando de que tú me lo ibas a pagar este día. Bueno, tú me lo prestaste pero no te lo puedo pagar y además voy a comprar algo más bueno con esto y si tú quieres, espera el otro para ver si te lo puedo pagar. Es que yo no puedo esperar tanto tiempo, yo tengo que comprarle los útiles escolares a mi hijo y de dónde se lo voy a comprar si no tengo dinero porque lo que tenía te lo presté a ti. Bueno, mándala con la ropa vieja porque yo no te voy a pagar ahora. Dios mío, tú eres mi hermana pero no me tienes conciencia, de verdad que yo no puedo creer lo que tú me estás haciendo. Al menos, dame la mitad. ¿Qué? ¿No te puedo dar la mitad? Por favor, entiéndelo, carajo. Está bien, tú vuelves otro día a mi casa a pedirme un favor que yo voy a ver quién te va a sacar de un apuro. Ay, pero mi hermana no entiende que no tengo dinero para pagarle a ella, ¿ahora qué? Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? Cuñada, pero ¿qué es lo que le pasa? Que la veo que está hablando sola. No me pasa nada, cuñado, no me pasa nada. Cuñada, sé que a usted le está pasando algo porque usted no es así. Está bien, es tu esposa, que le presté un dinero el otro día, dos mil pesos, y no me lo quiere pagar. Dios mío, pero ¿y cómo mi esposa le hace eso a usted? Ella sabe que si le cogió ese dos mil pesos a usted, ella tiene que pagárselo porque usted consiguió ese dinero con mucho sacrificio. Y es que yo no podía prestárselo, pero ella me dijo ese día que era para algo urgente. Y como yo la vi apurada, se lo presté. Y ella me dijo, desde que me paguen en mi trabajo, yo te lo voy a pagar. Y ahora me dice que me aguante un mes más, a ver si ella me lo puede pagar. Y eso no está bien. No, 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 ella se equivocó. Ella va a tener que hacer algo con usted. Ella va a tener que pagarle su dinero porque yo no voy con eso. Eso está malo de su parte. Por favor, habla con ella, a ver si te escucha. Porque yo no estoy apurada por mí. Es que a mi hijo le comienzan las clases en una semana. ¿Y cómo le compro los útiles escolares? Mi hijo no tiene ni un lápiz. Dime, ¿qué voy a hacer? Claro, yo le entiendo. Yo le entiendo. Claro que yo voy a hablar con ella. Por favor, hazlo, que estoy muy desesperada. Pues está bien, cuñado. Voy a hacer una diligencia. Y yo voy a poner eso a punto. Está bien. Ojalá que mi cuñado hable con mi hermana, porque de verdad que yo así no puedo. ¡Stephanie! ¡Stephanie! Mi madre no está. ¿Y para dónde ya está, jovencito? Hacía una diligencia para donde su hermana. Dios mío, yo no necesito ver a tu madre. Pero, ¿y para qué usted la necesita? Es para algo ahí importante. Bueno, si es importante, ¿usted me lo puede decir a mí? No, es que si yo te digo, tú no me entiendes. Mire, como usted me lo diga, así mismo yo se lo digo, no importa lo que sea. No, no te preocupes, porque yo voy a pasar más tarde, para ver si yo la veo, para yo explicarle bien la situación. Bueno, está bien, entonces, si usted lo quiere así de esa manera. Pero, mira, algo que yo creo que tú le digas es que dile que yo pase por aquí, oíste. Yo le diré, pero le sigo diciendo que usted podía decirme lo que sea a mí. Usted cuenta conmigo para decirme lo que sea. No, no, yo vengo más ahorita en la tarde, hablamos más tarde, oíste. Bueno, está bien, está como raro, pero ¿qué será que no me quiere decir a mí? Mi hermana piensa que yo le voy a pagar el dinero, yo no le voy a pagar nada, mejor prefiero regalárselo a cualquiera, o comprar cualquier cosa que pagarle a ella, porque es que mi hermana está muy equivocada, y a mí no me importa. Y ahora menos que ella vino a cobrarme aquí en mi casa, a hacerme show. Mira, necesito hablar contigo, iba a una diligencia, pero pasé por aquí para decirte algo. Dime qué deseas. ¿Por qué tú le haces eso a la hermana tuya? Una mujer que nunca se ha portado mal contigo. ¿Y qué yo le hice a la hermana mía? Me encontré con ella y me dijo que ella te apretó a ti dos mil pesos y tú no se lo quieres pagar. Ah, pues mi hermana está haciendo un show por esos dos mil pesitos que me apretó. Pero es que no es eso, es que si ella te apretó esos dos mil pesos, ella hoy en día lo necesita para comprarle los ultiloculares a su hijo. Bueno, a mí no me importa, ella me lo apretó y yo no se lo voy a pagar. Mira, tú vas a tener que pagarle ese dinero a tu hermana. ¿Por qué? ¿Quién me lo dice? Te lo digo yo, vas a tener que pagarle ese dinero a tu hermana porque tu hermana nunca se ha portado mal con nosotros. No me importa, pero no voy a pagar nada y menos ahora que vino a cobrarme aquí a la puerta de mi casa. Menos ahora. Mejor prefiero, mira, regalarlo o hacer lo que sea con ello que pagárselo a ella. Abre bien los ojos, oíste, abre bien los ojos. Yo lo tengo bien abierto. Yo le voy a pagar a ella ahora menos que se puso de chimosa y se hiciera mi esposo. Madre, dígame, ¿cómo le fue? Muy mal. Mi hermana no me pagó el dinero. Y ahora no sé cómo te voy a comprar los útiles escolares, hijo. Pero, ¿cómo que no le pagó el dinero, madre? Entonces, ¿cómo te voy a comprar los útiles? Porque yo no tengo ni siquiera un sacapunta. Déjame pensar a ver qué hago porque no tengo dinero. Yo le presté ese dinero a mi hermana porque ella me dijo que me lo iba a pagar desde que le pagaran en su trabajo. Y me mintió. Tenía dinero y no me quería pagar. Sí, madre, pero tú tienes que hacer algo urgente con esa situación porque las clases vienen ahí. Sí, yo sé que están a ley de una semana. Pero déjame pensar a ver qué puedo hacer porque ahora mismo no sé, de verdad que no. Sí, madre, pero es que se le va a ser muy difícil encontrar ese dinero durante solo siete días. Y le estaban buscando, por cierto. ¿Quién, hijo? El señor Feli. La vino a buscar y no me quiso decir para qué, pero yo le pregunté. Ah, qué bueno que él vino a buscarme. O entonces, déjame ir a donde él a ver qué él quería. Sí, madre, está bien. Está bien. Ojalá que sea para lo que yo estoy pensando. Ojalá. Vengo ahora, hijo. Está bien. Bueno, yo no sé por qué tanta emoción, pero... ¡Felix! ¡Felix! Ay, mira, vine en cuanto mi hijo me dijo que tú pasaste por mi casa. Cuéntame qué pasa. Mira, tú sabes el dinero que tú me pedaste hace mucho tiempo. Sí, hace como ocho meses ya. Mira, yo... lo que pasa es que se me vio olvidado. Y para compensarte los tiempos que duré. ¿Cómo? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo el peso de más? Ay, pero mira, muchas gracias. De verdad que me han caído con un manillo al dedo. Porque estoy pasando una situación con mi hermana, que me debe un dinero y no me lo quería pagar. Y yo no sabía qué hacer porque tengo que comprarle los útiles escolares a mi hijo, que la clase le comienzan en una semana. Mira, de verdad que tú le agradezco bastante. ¿Y tu hermana no te quiere pagar el dinero que tú le diste? No. Y lo peor de todo es que ella tiene para pagarme, pero dice que no lo va a hacer y ya está negada. Bueno, tu hermana es una mala persona porque si tú le prestas un dinero a ella bien y ella teniendo dinero no te quiere pagar, mira la consecuencia. Y si es por mí, yo se lo hubiese dejado, pero mira, compréndeme. Ella me dijo que me lo iba a pagar para un día como hoy. Y hoy que llega el día no me quiere pagar. Es por la cosa de mi hijo, que si no, yo no tuviera que ver y no le cobrar ese dinero. Pero ya mira, yo es grande, yo sabe lo que hace. Tú con eso puedes comprarle los útiles escolares a tu hijo. Sí, y hasta me sobra dinero. De verdad que muchas gracias. Yo voy a dejar a mi hermana tranquila, que sea Dios que se lo cobre. Pero ya yo no le voy a pedir más. Está bien, hablame entonces, solamente para hacer por tu casa para darte los productos que no estabas ahí. Sí, está bien, gracias. Hablame. Dios mío. ¿Y cómo es hermano de esa forma que hermanos le prestan dinero y no se lo quieren pagar? ¡Amor! ¡Amor! Dios mío, pero ¿qué es lo que pasa? Ay amor, que se terminó el gas, entonces se nos va a dañar el arroz. Dios mío, pero ¿qué tú sabes que tú tienes dinero para echar el gas? Vete, échalo. ¿Cómo que vas y lo eches? ¿Tú no sabes que la bomba de gas está a dos horas? ¿Cómo lo voy a echar? ¿Se va a dañar en ese tiempo? Ajá, y entonces dime, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo estoy pensando, Dios, ¿dónde es mi hermana poner el arroz? Mira ahora, ¿dónde es tu hermana? ¡Claro! ¿Por qué? ¿Dónde es mi hermana? Porque yo lo único que le debo es dinero, eso no es nada. Ella no me va a dejar que se me dañe el arroz porque yo soy su hermana, como quiera. Yo no creo que tu hermana te deje poner ese carnero en su estufa, después de tanto lo que tú le has hecho a tu hermana. Ella va a aceptar porque es que mi hermana es buena, ella me va a decir que está bien. Bueno, tú vas, pero yo dudo que te deje poner ese carnero ahí. Bueno, me voy, me voy antes que se me dañe el arroz. Hijo, espero que te sientas bien. Mira, aquí están tus útiles escolares, tu mochila y alguna cosa que necesitas. Te compré más mascotas, tu uniforme. Y voy a ver si mañana en la tarde te busco los zapatos porque se me olvidó comprártelo hoy. Sí, que está bien, madre. Yo me espero mañana y por favor, lléveme mañana cuando me vaya a comprar los zapatos porque yo pensaba que iba a pasar vergüenza. Salud, hermana, mira, discúlpame por entrar así, pero por favor, hermana, mira, ponme este arroz que se me fuerga y se me va a dañar la comida y tengo mucha hambre. Lo siento mucho, pero en mi estufa tú no vas a poner nada. Si tú quieres cocinar tu arroz, manda a echar gas para tu casa, pero en la mía no. Pero tú sabes que la bomba de gas está a dos horas y aparte de eso me va a dañar la comida y yo tengo que comer. Bueno, yo no tengo que ver con eso, resuélvetela como tú puedas porque en mi estufa no te voy a dejar poner tu arroz. Hermana, pero porque yo te he devaluado mil pesos, tú no puedes dejarme dañar la comida. Es que no, tú me demostraste quién tú eras realmente y no te preocupaste la situación que yo estaba pasando. Y mira cómo es una cosa de la vida, aquí están los útiles escolares de mi hijo, que gracias a ti pensé que no se lo iba a comprar y yo iba a pasar vergüenza con él. Y ya lo sabes, no vas a poner ni tu arroz en mi estufa y cuando tú me veas, olvídate que soy tu hermana y no me pidas ningún favor. Bueno, está bien, hermana. Gracias por todo. Gracias a ella por mostrarme quién es realmente. De verdad que lo hizo muy mal.